Hola, bienvenidos a otro episodio de investigación que importa. Soy Uri, técnica procolumnista en quiropráctico Cheriki David Panamá. Hoy vamos a hablar un tema sobre dormir bien por las noches no debería causarle dolor y cuál es el mejor uso de almohadas y colchones a nivel de las recomendaciones quiroprácticas. Dormir bien por las noches no debería causarle dolor, como lo he mencionado, ya que el descanso interfiere mucho sobre la función diaria de sus actividades. Hablaremos sobre cómo asegurarnos de que su columna esté correctamente alineada mientras duerme o descansa, la mejor posición para dormir, las mejores almohadas y las sugerencias de colchones, ya que es una de las preguntas a diario que nos hacen, recomendadas por quiroprácticos para ayudar a despertarse sin dolor. ¿El sueño está causando dolor de espalda? Es una de las preguntas básicas que hacemos a nuestros pacientes. No asuma que su dolor de espalda se debe al sueño. Varios factores en su estilo de vida pueden causar dolor y no saberlo, a nivel de lo que es un dolor de espalda crónico, incluida su mala postura, o la posición de en su lugar de trabajo o nivel de actividad. Si su dolor comienza siendo bajo o inexistente y empeora durante el día probablemente no se deba a sus hábitos de sueño, pero si su dolor empeora por la mañana o es constante a lo largo del día, cambiar su forma de dormir puede ser útil. Alineación adecuada de la columna es un importante dato. La columna vertebral de un adulto sano tiene una curva en S que le brinda a la espalda la combinación perfecta de soporte y flexibilidad. La columna ideal se curva hacia adentro, lo que se le conoce como lordosis, en el cuello y la espalda baja y hacia afuera, conocida como sifosis, en la parte superior de la espalda. Cualquier desviación significativa de esta posición comenzará a causar molestias si se mantiene durante el tiempo suficiente y cuando duermes ocho horas por la noche es fácil ver por qué una posición incorrecta puede arruinar fácilmente el resto del día. ¿Cuál es el mejor o la mejor posición para dormir en este caso? La mayoría de los quiroprácticos y expertos en sueño coinciden en que dormir boca arriba es la mejor ya que mantiene el cuello y la espalda en la mejor alineación. También es la única posición para dormir recomendada para los bebés. Otro dato importante es que dormir boca arriba o en decúbito supino distribuye uniformemente el peso corporal para reducir los puntos de presión y darle a los músculos y ligamentos la oportunidad de descansar. Sin embargo, no todo el mundo debería dormir boca arriba. Las personas con apnea del sueño, problemas de ronquidos, reflujo y gástrico y las mujeres embarazadas no deben dormir boca arriba según nuestras recomendaciones. Para estas personas dormir de lado es la siguiente opción. Sin embargo, si dormir de lado le causa dolor en el hombro, hable con su quiropráctico para un tratamiento específico a tratar. Debes evitar dormir boca abajo ya que esta posición ejerce demasiada presión sobre tu torso. Como resultado, su columna y su respiración pueden sufrir. Por eso dentro de las recomendaciones quiroprácticas, la mejor almohada para el dolor de cuello también es importante. Dormir con almohadas equivocadas puede contribuir al dolor crónico de cuello y los quiroprácticos tienden a preferir una almohada quiropráctica o cervical cuando duermes boca arriba. Este tipo de almohadas tiene una muesca en el medio, de modo que su cuello quede apoyado pero su cabeza no se levante en un ángulo antinatural. Aquí en Alternative Health Center recomendamos una almohada viscoelástica con núcleo de agua que se adapta a cualquier posición para dormir. Y las personas que duermen de lado deben buscar un tipo de almohada más gruesa y firme para poder mantener la cabeza y el cuello alineados con la espalda. Si usa la almohada con núcleo de agua simplemente llénela con más agua. La almohada debe ser lo suficientemente alta como para acomodar el ancho a nivel de su hombro. También puede resultarle beneficioso tener una almohada entre las rodillas para balancear o equilibrar sus caderas. Las personas que vuelven boca abajo no necesitan tanto apoyo por lo que deben usar una almohada plana y muy delgada o ninguna almohada. Estos son los datos importantes y el mejor colchón para el dolor de espalda probablemente ya que se haya dado cuenta de que no existe un colchón para el dolor de espalda que sea útil y adecuado para todos. Su colchón debe ser firme pero en este caso todos tendrán opiniones diferentes sobre lo que significa firme. Una buena regla general es cuanto más pese más firme debe ser su colchón. Otro problema puede ser que su colchón sea simplemente demasiado viejo y la mayoría de los colchones tienen una vida útil de 6 a 8 años de que sea necesario reemplazarlos. El mejor colchón recomendado para un quiropráctico no es un modelo específico ni siquiera una marca es más bien debería comprar colchones según el tipo de construcción. Espero que hasta aquí les haya permitido tener información y que las camas ajustables sean una gran inversión en la calidad de su sueño. Esta es la mejor manera de conseguir exactamente el nivel adecuado de comodidad para usted y evitar el arrepentimiento del haber comprado un colchón no útil. Es importante para nosotros que el paciente tome datos y esté pendiente de las molestias y síntomas que ha estado presentando. Hasta aquí otro tema más de investigaciones que importa. ¡Gracias!